¿Qué es el jamón maravilloso? Sí, bueno, me pedía, Ara, algo importante para ti para que se te quede como un recurso. Bien, el recurso sería respirar. Hay muchas corrientes, hay muchas teorías acerca de la respiración. Ahora básicamente yo te pediría nada más que observes tu respiración. Bueno, si procuras siempre sentarte con la columna erecta, la espalda perfectamente erecta, derechita, derechito, si así te sientas, entonces observa tu respiración siempre por nariz, por favor. Siempre inhalamos por nariz. Solamente exhalamos por boca cuando hablamos, inhalamos y exhalamos por nariz. Observamos nuestra respiración y sin intentar hacerla profunda, sí podemos darnos cuenta de cómo respiramos. Quizás respirar un poco más lento te resulte conveniente. Después de esto, una vez que ya respiraste, tú puedes darte cuenta de los sonidos que puedes emitir con la voz. Por lo pronto, por lo pronto, tú podrías pronunciar la letra M de mamá. De alguna manera tú inhalas y exhalas con la M. De inmediato vas a sentir cómo vibra tu pecho y cómo vibra tu cabeza. Inclusive tu vientre viva. Te puedes concentrar, respiras, te concentras en tu respiración, te concentras también, por favor, en que tu columna esté derecha, erecta. Te concentras en cómo estás respirando, inhalas y exhalas. Siempre con la M por lo pronto. Y desde luego que con los años puedes empezar a gobernar ciertas frecuencias. Esta ha sido una frecuencia grave. Pueden ser frecuencias agudas que te den algo. O por ejemplo... Sería otra frecuencia. Y así miles más. Todo se individualiza. Cada persona tiene su voz. Cada persona tiene su propio cuerpo, desde luego, su única vibración. Y a cada persona hay que entrenarla sobre su frecuencia, sobre su vibración. Somos seres únicos. Recuerda entonces... Y si por alguna razón no tienes acceso a este tipo de cursos, no son muy costosos. Digamos, iniciaríamos quizás los jueves algún curso para adultos. Duran un par de horas diez veces, un par de horas diez veces. O sea, diez sesiones de dos horas. O para niños, los sábados que también duran igual. Son diez sesiones de dos horas y pueden ir desde que tienen la capacidad de obediencia. Si tienen cinco años y son obedientes y cumplen con lo que se les pide, pueden asistir. Y bueno, se te enseñaría lo que es la parte de la meditación y la voz en su fase uno, para que aprendas a modular. Bien, si no tienes acceso a este tipo de curso, siempre recuerda... Recuerda mi voz. Recuerda cómo te estoy hablando en este momento. Y te digo con toda la certeza. No importa cómo vibres. No importa qué frecuencia tengas. No importa de dónde provengas. No importa nada que haya pasado en tu vida. El color de tu piel, si tienes alguna disfunción de cualquier tipo. Alguna discapacidad. Nada importa. Mientras tengas cerebro, lo tienes todo. Absolutamente todo. Échalo a andar, por favor. Recuerda mi voz diciéndote que eres un prodigio por una simple razón. Tienes vida. Ese es el privilegio. Los ángeles, a quienes respetamos mucho y muchas personas les rezan, lo tienen todo, menos cuerpo. Como tú y como yo. La vida es un don. Es un privilegio. Recuerda siempre que este es tu don. Escucha mi voz. Ve cómo te hablo. Siente el afecto que te tengo aún sin conocerte. Siente cómo deseo. Quiero lo mejor para ti. Ayúdame. Quiere lo mejor para ti. Fíjate que no te estoy gritando. Fíjate que no estoy hablando rápido. Fíjate que con todo respeto te pido, si tú así lo quieres, que seas tú quien decidas lo que hay que hacer. Yo jamás, nadie jamás te debe de imponer nada porque tú eres la única dueña, el único dueño de tu vida. Claro, papá y mamá siempre nos dicen qué hacer y los debemos respetar siempre. Pero, ya que somos adultos, no hay nadie que nos pueda decir qué hacer, qué pensar. Recuerda siempre tu niñez. ¿Te gustó cómo te trataban? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Te gusta cuando alguien te falta al respeto? ¿Te gusta cuando alguien pregunta mucho de ti? Pues no preguntes mucho de los demás. Pues no les incomodes con lo que tú deseas. Saber escuchar, y esto no me lo negará Ara, que es una excelente coach, saber escuchar es lo más importante de la comunicación. Escucha lo que te están diciendo. Muchas veces lo que vas a preguntar, ya te lo dijeron. Deja por favor a un lado todo. La persona que tienes enfrente, tu hija, tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano, son lo más importante. Dale la oportunidad de ser escuchados. Pero escúchalos también con el corazón. Escúchalos sintiendo amor por ellos y deseando que estén sanos y que estén felices. Porque ¿sabes qué es lo más importante de la voz? La intención que tienes cuando hablas. Ten la intención cuando hablas, independientemente de lo que digas, que aquellas personas que te escuchen, si tú así lo deseas, estén siempre sanas, siempre fuertes. Que cada día esa parte divina que llevan dentro, ese yo superior, esa esencia divina, les permita más y más dejar guiar a su personalidad a través de estas fuerzas. Dejar que su personalidad sea llevada por esa energía divina interna para que puedan expresar este amor, esta paz. Ya lo dijo hace varios miles de años, el ser más maravilloso. Mi paz te dejo. Mi paz te doy. ¿Por qué? Porque él sabía que lo más importante que ponemos en nosotros es la paz. Y esta paz se resume en amor, en confianza, en escucha, en deseo de salud. Desea cuando hablas que las personas que te escuchan sanen. Háblales con una intención de amor y no importa si no tienes otra técnica o te dediques a lo que te dediques. Si eres psicólogo, si eres psicóloga, si eres médico, en fin, quien seas y trates con la gente, permíteme por favor respetuosamente esta sugerencia. Desea que sane la gente. Desea que sea feliz. Desea que disfrute intensamente su vida. Quizás estos serían los mejores consejos que te podría dar si me los permites después de 40 años de ejercer en todas estas disciplinas. Y ojalá y de algo te sirvan. ¿Te encantó? Ese fue un regalazo. Escúchalo una y otra vez y vea el espacio interior que te lleva la voz sanadora. ¿Lo sentiste? ¿Lo viviste? Bueno, espero que sí. Sí, un abrazo fuerte si tú también eres maestro. Y un abrazo a maestro de sanación con la voz. Porque si tú eres maestro, por favor, si tú eres mamá, papá, por favor, date la oportunidad de modular tu voz. Y entonces aquella enseñanza que estás ofreciendo va a llegar al espacio adecuado, ¿sabes? Y entonces tus alumnos dejarán de ser unos latosos y estar brincoteando y decir qué grupo más espaluznante. No, qué grupo tan maravilloso, ¿sabes? Han aprendido, tienen un alto rendimiento y yo soy un buen profesor, una buena maestra, una buena profesora. Son alternativas maravillosas para ti, para que tu liderazgo en acción sea aquello que tú deseas de ti. Jaime Chaper, sus cursos maravillosos, su sanación de verdad indescriptible. Escúchalo una y otra vez. Eso fue para el estrés. Puedes llegar a tu espacio y vas a poder sentirte mejor cada día. Era un regalo para ti. Oye, nos tenemos que ir. Porque, bueno, pasó una hora y estamos muy contentos. Jaime, muchísimas gracias. La Hora del Café, Natura Vite, Jaime Chaper, Liderazgo en Acción. Por favor, Jaime, danos tus bendiciones y apaga nuestras velitas hoy como es ya una tradición en Liderazgo en Acción. Claro que sí, pues que lo mejor de ustedes se exprese cada instante en su vida. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Estamos contigo. Oye, pásatela súper. La Hora del Café, Natura Vite, Jaime Chaper, la voz que sana. Y bueno, un abrazo para ti. Que enseñas, que guías, que das, que ofreces y que sabes recibir un rico café. Cuídate, ten una linda tarde, un fuerte abrazo, date la opción. Gracias, Jaime. A ti, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias, Irving. Gracias, Ed. A todos. Un abrazo fuerte. Bendiciones.